Gracias Carolina, gracias a todo el equipo de producción. Gracias a la gente que nos ve siempre. En el día de hoy quiero tratar varios temas de interés para la República Dominicana. El primero está focalizado en la región nordeste, San Francisco de Macorís, hermanas Mirabal. Y es una denuncia muy responsable que voy a hacer en el día de hoy. Atención pueblo de San Francisco de Macorís. Atención hermana Mirabal. Tenemos la información confirmada. Confirmada de que decenas, para no decir cientos, decenas de maestros han sido designados como técnicos en la regional 07. Bajo la dirección de Guadalupe Bruno. No tengo el placer de conocerla. Nada tengo en contra de ella ni de nadie. Pero, es una situación grave. Y usted dirá, ¿por qué? Sí, porque esos maestros lo están sacando de las escuelas para llevarlo a ser técnicos, donde ya está lleno de técnicos, una duplicidad de técnicos, y están dejando las secciones vacías. Oigan esto, señores. Según nuestros datos, decenas de secciones están totalmente vacías, porque esa gente que estaba dando clase, y que eran directores de escuelas también, dejaron las escuelas y ahora están como técnicos. Designados como técnicos. Amigos y canchanchanes y compañeros, algunos no del partido, compañeritos del partido. Amigos y canchanchanes de un alto dirigente del PRM aquí en San Francisco de Macorís. Lo sacaron de las escuelas y lo llevaron a la regional y a los diferentes distritos de la regional a ser técnicos. Pero esos técnicos que están ahí, ¿no lo han quitado? O sea, no sacan esos técnicos y los mandan para la escuela, sino que los dejan ahí y les traen otro paquete de técnicos donde ya hay. Y yo quiero hacer esta denuncia porque me sorprende, y atención a mi amigo Sixto Gavín, presidente del ADP en San Francisco de Macorís, a quien yo le guardo mucho respeto, que se ha quedado callado. ¡Atención ADP! Esa vaina del amiguismo entre ustedes tiene que acabarse. Y voy a mencionar aquí algunos nombres que ya me autorizaron a darlos. Me dicen que Vicente Almonte, de ADP, técnico. Manuel Frías, de ADP, técnico. Un profesor de una escuela rural, por aquí en Naranjo Dulce, técnico. Otro maestro de una escuela, técnico. Y esas secciones. Y esa clase, ¿quién la está dando? ¿Cómo están sustituyendo a esos maestros? ¿Cuál es la metodología que se va a utilizar si esos maestros se supone que tienen que ser nombrados por concurso? Y ahora salta el ministro en la capital, que no, que lo van a tomar de una lista de elegibles. Y el ADP callada, ¿saben por qué? Porque si Omar aguanta en la capital es del PRM. ¿Qué diablo va a denunciar? No va a denunciar nada. ¿Por qué es del PRM? Pero aquí, aquí yo no quiero pensar en San Francisco, conociendo la trayectoria de Sisto Gavín, que se van a apretar a esa vagabundería. ¿Por qué Sisto Gavín estaba sentado aquí ayer? Ayer estaba sentado, enfoca la silla. Estaba sentado en esa silla ayer Sisto Gavín y no dijo nada. Pues yo lo voy a mandar a entrevistar hoy. Pero, incluso, la información me la confirmaron varios dirigentes de la ADP. Porque yo dije, no, pero déjame escribirle a otra gente, que no se asisten porque me sorprende esto. Nadie lo sabía. ¿Ustedes lo sabían? ¡Nadie! Pues me dicen que ahí, en el distrito y en la regional, se están chocando los técnicos porque no encuentran qué hacer. De tanto que hay, que hay cinco y seis en una oficina. ¿Pero qué es esto? ¿Y este desorden? ¿Eso era regional 07? Entonces, eso hay que denunciarlo. Y ojalá, atención Israel, que Arizmendi y el Antiguo hubiesen cumplido con lo que se le mandó a hacer. Porque lo mandamos para allá, íbamos a mandar para allá, para que la directora regional le explique a esta población qué es eso. Y que confirme qué cantidad de técnicos fue lo que fueron sacados de las escuelas. Estamos hablando de decenas de profesores que lo sacaron de las escuelas y que esas escuelas las dejaron vacías. O sea, un maestro tiene una sección, tiene que dar clase y lo manda para allá de técnico. Pero quien sustituye a ese maestro es por Dios, si el año escolar inició. Así es que se está manejando eso ahí. Pero no solamente aquí, es a nivel nacional que está pasando eso. Y decían que no, que el Estado no es un botín. Pero sí lo es. Porque la cuestión es solamente cuando es el otro que está de aquel lado. Eso está mal. Porque se los criticaron al PLD, que también lo hacía. Que también colocaba muchísima gente ahí sin ningún tipo de talento. Sin ningún tipo de preparación y lo llevaban a hacer técnico. Solamente porque eran los compañeritos de la base. Entonces ustedes van a hacer lo mismo. Luego de criticarlo. Pero por Dios. Pero por Dios. Que me desmientan. Y yo quiero aquí emplazar a Sixto Gavín. Ojalá me esté viendo para que llame. Para que nos hablen de eso. Que nos digan cuántos son los maestros que fueron sacados de las aulas y los designaron como técnicos. Incluso el hijo de un dirigente del PRM. Que era monitor. Monitor deportivo, educación física. Y lo hicieron técnico ahora. Oye el hijo de... ¿Se acuerdan que yo le hablaba a ustedes ayer del nepotismo? De los que nombran a las mujeres. Y se nombran ellos en otros sitios. Y colocan a los hijos en puestos buenos. Esos son. Ustedes verán que esos nombres van a salir. Yo solamente estoy esperando a que me llegue el listado. Y se los voy a dar uno por uno. Uno por uno. Para que ustedes vean lo que está pasando aquí en San Francisco de Macorís. Terrible. Así que atención ADP. Los emplazo. Los emplazo. A que esta información. No las confirmen. De hecho está confirmada. Por varios dirigentes del ADP. Porque dije yo. Déjame que me escuse Sixto. Que lo quiero muchísimo. Y lo respeto. Pero me sorprendió que ayer no hiciera la denuncia aquí. Cuando lo sabía. Porque ayer me comuniqué con varios dirigentes del ADP. Y me lo confirmaron. Y me dijeron. Sí. Yo soy responsable. Me dieron que son los nombres. Y yo tengo otros nombres. Que no los voy a decir hasta que salga el listado. Pero están ahí. Están en la regional. Y están en los distritos 07, 06, 05. Están ahí. Designados como técnicos. Pero que eran maestros. Y que no lo han sustituido. Y que no se ha creado el mecanismo para sustituirlo. Que debe ser mediante concurso. Así es que se está manejando eso ahí. Ahora. En el gobierno del cambio. Le dije muchachos. Tomen nota. Para que ustedes vean cómo es esta vaina. Cómo es este sistema. En la República Dominicana. Tanto que hablaron. Para entonces ahora hacer lo mismo. Lepotismo. Además del nepotismo que hay ahí. Además del nepotismo. Un manejo fraudulento de eso. Colocando gente ahí. A veces sin capacidad. Y como técnico. A ganar cientos de miles de pesos. Cuando hay muchísima gente preparada. Muchísimos maestros preparados aquí. Que quisieran ser técnicos. Y que quisieran concursar. Pero no lo dejan. Porque no son compañeros de toda la base. Porque no son lambones. Ni tumba polvo. Y porque no renuncian a los partidos. A dos o tres días de las elecciones. Para congraciarse con el partido del poder. Porque son canchanchanes de los dirigentes. Yo no voy a decir los nombres. Yo no voy a decir de aquellos. Canchanchanes. De un alto dirigente del PRM ahí. Y que ahora. Son técnicos. Ay. Qué casualidad. Renuncié del PLD. Y ahora soy técnico. Porque quién es usted. Usted concursó. Usted dice. Ah no. Antes no concursaban. Coño. Pero vamos a seguir con la misma vaina. Con el mismo sistema. De que tengo que ser político. De que tengo que. Que tumbarle el polvo a fulano de tal. Para yo ser técnico. Y qué vaina es esta. Y a dónde vamos a llegar. Dice Bulín. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Caramba. Tenemos una llamada. ¿Quién es? No, no. Si no es un dirigente de la ADP. No me lo pasen. Bueno. Tiene que ser un dirigente de la ADP. Si no que llame después del tema. Porque lo que yo estoy hablando. Está totalmente confirmado. Totalmente confirmado. Que llame después del tema. Por otro lado señores. El otro día. El presidente de la república. Luis Abinader. Hablaba de que iba a. Caramba. Luchar contra la criminalidad. Y yo. Que me gusta escudriñar. Que me gusta investigar. Cosa que le duele a mucha gente. Sabía que lo que estaba diciendo. Es un disparate. Porque hay algo que es importante saberlo. Y es que a lo que usted no le aplica ciencia. Que es la ciencia del conocimiento. A lo que usted no le aplica ciencia. No le va a dar resultado. Esta semana. Y en este mes. Más de seis mujeres la han asesinado. En este país. Pero la última tragedia. En Santo Domingo Este. De un caballero. Que molesto. Con una expareja. La mata ella. Una hermana. No. La mata ella. A la mamá. Al papá. A un cuñado. Y hirió a la hermana. O sea. Cuatro. Mató. En un mismo acto. Atención Luis Abinader. Se lo advertí. Le dije. Que si usted no trabaja. En política criminal efectiva. Eso que usted dijo. Ahí es un disparate. Porque el delito. Primero se frago en la mente. Y de la mente. Cuando la gente lo piensa. Hay un nexo. Hasta el hecho. Ese nexo. Es el que tú tienes que romper. Lo voy a explicar. De manera gráfica. Si aquí está el delito. En la mente tuya. Y aquí está el hecho. Lo que tú tienes que romper es esto. La gente. Da señales. En un 90%. Da señales. De lo que va a ser. Y aquí entonces. Hay que citar. A Gabriel García Márquez. Con la obra. Crónica. De una muerte anunciada. Que la gente la cita. Pero que sociológicamente. Tú la estudias. Y es la realidad. Los hermanos. Y Pablo. Pedro y Pablo Vicario. Que querían matar a Santiago Nazar. Y se lo estaban avisando. El pueblo entero. Le decían. Vamos a matar a Santiago Nazar. Y iban a otro sitio. Le decían. Hoy vamos a matar a Santiago Nazar. Iban a otro sitio. Y decían. Hoy vamos a matar a Santiago Nazar. Lo estamos esperando. Mira. Mira el puñal aquí. Con el que lo vamos a matar. Era para que no lo dejaran matarlo. Ellos lo estaban advirtiendo. Porque no querían matarlo. Pero ya. El odio. La ira. Que ellos tenían por dentro. Ya no la podían contener. Y entonces. Estaban buscando. Que alguien lo detuviera. Crónica. De una muerte anunciada. Y todo el mundo lo sabía. Y veían a Santiago Nazar. Cuando iba caminando. Y lo veían. A ellos. Que lo estaban esperando. Incluso. Una que le dijo. Caramba. Pero dejen eso. Para otro día. Crónica. De una muerte anunciada. La gente. Normalmente. Ese tipo de actos. Lo anuncia. Él lo había hecho. Le dijo. Te voy a matar. Y había incluso. Una orden de alejamiento. Porque la gente. Normalmente. Lo anuncia. Lo muestra. Con su conducta. Ah. Pero nadie hace nada. Porque no se rompe. El nexo. Porque cuando tú. Tú lo fraguas. En la mente. El delito. Que tú calculas. Cómo tú vas a cometer. El delito. Qué tú vas a hacer. Con el delito. Tú vas calculando. Todo. Hasta cómo tú lo vas a hacer. Y si tú no rompes. Ese nexo. En función de un seguimiento. De la conducta. De esa persona. No lo vas a poder evitar. Por Dios. Binader. Utiliza la ciencia. Que eso está ahí. Te lo han dicho. Todos. Los investigadores. Los juristas. Los criminólogos. Han escrito. Todo eso. Eso está ahí. Yo no sé. Yo no sé. El que les ha olvidado esa teoría. Yo solamente lo he investigado. Lo he leído. El delito. Se frago en la mente. Pero la mente. La mente. Desarrolla conductas que se van viendo a lo largo del tiempo. Y entonces. Si el delito se frago aquí en la mente. De ahí al hecho. Hay un nexo. Que hay que romperlo. ¿Cómo? Observando la conducta. Si cuando esa mujer pone. La denuncia. De que este hombre la estaba amenazando. Le dan un seguimiento a él. Mira que compró un arma de fuego. Mira que fue hasta el barrio. Ahí consiguió un arma de fuego ilegal. Mira que se está acercando. Mira que va para tal sitio. Lo evitan. Pero el conseguimiento. Conciencia. No es a lo loco. Desde el palacio. Sí. Nosotros. Vamos a evitar la criminalidad. Eso es un disparate. Es un disparate. Si no le aplica ciencia. Si no le aplica investigación. Conocimiento. Entonces. Con esto. Señor presidente. Hay una. Hay una propuesta. Hay de José Laluz. Brillante. De botón de pánico. Que le permite. A una persona. Saber cuando su posible agresor. Está cerca. Y esa. Y esa. Y esa información. Que es a través de un algoritmo. No va a ir a conciencia. No es un disparate. Le avisa a todo el mundo. Por ejemplo. Junior tiene una hermana. Que está siendo amenazada. O acosada por una persona. Ese algoritmo. Le avisa a Junior. Que esa persona está cerca. A tanto kilómetro. O a tanto metro. Y le avisa a la policía. Le avisa al Ministerio Público. Le avisa a ella. A la persona. Le avisa a él. Porque puede ser varón también. Le avisa a todo el mundo. Le avisa al barrio. Al presidente de la Junta de Vecinos. Ah. Pero no le han hecho. No le hizo caso al PLD. No sé si a toda la gente. Le harán caso. Pero ciencia. Señores. Que algo te avise. Incluso el barrio. Conociendo la conducta del agresor. Sabe. Pero mira a fulano. Amenazó a fulana. Mira a lo que anda dando. La va a querer matar. Cierra la casa. O escóndete. Si ella lo sabe. Y el barrio la protege. La familia la protege. La sociedad la protege. O lo protege. Pero hablando de disparate. Del palacio nacional. No. Y ustedes verán que es así. Y van a seguir matando mujeres. Y van a seguir matando gente. Que lo avisan. Santiago Nazar. Crónica de una muerte anunciada. Los hermanos Pedro y Pablo Vicario. A todo el mundo le avisaron. Que lo iban a matar. ¿Saben por qué? Porque en su interior. Ellos no querían hacerlo. Porque ya la rabia. De la honra. De la hermana. Y de lo que sea. Ya no lo podían contener. Y tenían que hacerlo. Por una cuestión social. Pero en el fondo. No querían hacerlo. Porque ellos también lo querían. Y le avisaron a todo el barrio. Para que ellos. Intervinieran. Y nadie hizo nada. Lo mismo que nosotros hacemos. Que una mujer va a ir por una denuncia. Y lamentablemente. Nosotros no hacemos nada. Para protegerla. O para defenderla. Lamentablemente. Muchísimas gracias. Yerjan. Por el tema.